Vale, reaccionando a la nueva canción de Arta, cabe recalcar, no os penséis, no me gusta Arta, lo voy a ver para reírme, no es porque me guste. Ya llegó tu día, el más especial, con Arta y tus amigos, vamos a celebrar, hoy vamos a pasarlo genial, genial, y gritaremos de la emoción, entre amigos gritar, jugar un montón, ¿qué es esto tío? No tengo palabras eh, el payaso este estará en plan, lleva a un médico por favor. A ver, a ver, espera esto, a ver esto, a ver esto, a ver esto. Hostia, se ha notado el dolor eh, se ha notado el dolor eh. Muchos regalos están por llegar, qué bonito es sentir que la magia estará, es tu cumpleaños y vamos a celebrar, ya viene la tarta y vamos a soplar. Por eso, ríe, baila, salta, oh, diviértete con Arta, ríe, baila, salta, yeah, que la fiesta aquí no para, oh, diviértete con Arta, ríe, baila, salta, yeah, que la fiesta aquí no para. Es grande eh. Uno, llega la tarta, dos, tres, dos amigos, tres, abra las velas, cuatro, repite conmigo. Ya llegó tu día, el más especial, con Arta y tus amigos, vamos a celebrar, hoy vamos a pasarlo genial, genial, y gritaremos de la emoción. La canción está guapa eh, pero... La canción está guapa eh, la tarta, rey, baila, salta, yeah, que la fiesta aquí no para, ríe, baila, salta, oh, diviértete con Arta, ríe, baila, salta, yeah, que la fiesta aquí no para. Feliz cumpleaños y sigue demostrando la gran persona que eres, espero que cumplas muchas más y que seas super feliz, de todo corazón, Arta. Ahora es cuando de repente se vuelven a promocionar sus camisetas al final del vídeo. Vale no, menos mal. Bueno nada, eh... Esto ha sido el vídeo.